Es muy preocupante el escenario sanitario por el cual está transitando nuestro país, por eso vamos a conversar de inmediato con el urgenciólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el doctor César Cortés, que nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por conversar con TVN. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, doctor, es cómo analiza usted esta cifra de hoy, 4.380 casos, la más alta en los últimos seis meses. Sí, mira, bueno, es llamativo, obviamente, el crecimiento del número de contagios. Probablemente, viendo la dinámica poblacional, era algo esperado, sobre todo en estas fechas de fin de año, con la aglomeración de las compras de fin de año, sobre todo las fiestas también, familiares, qué sé yo, y también mayor libertad de movimiento. O sea, hay vacaciones de los escolares, vacaciones de algunos universitarios también, fecha de temporada de vacaciones laborales. Así que, es obvio que va a haber mayor aglomeración de personas, y obviamente estamos ahí sometidos a lo que son las restricciones, los cuidados personales, el uso de mascarilla, el distanciamiento. Y, bueno, por una cosa, básicamente, dinámica, de conducta, es esperable, de alguna manera, que haya este aumento de casos. Claro, uno quisiera que fuera bastante menor, pero estos 4.380 casos, dan cuenta un poco también de la falta de cuidado que podemos tener. Doctor, y estamos recién comenzando la ola, uno verifica las cifras de hace dos o tres semanas, estábamos incluso con menos de mil casos hace un mes, y esto ha ido subiendo considerablemente. Hoy estamos en 4.380, ¿hacia dónde va este PIC? ¿Vamos a llegar otra vez a 9.000 casos diarios? Probablemente, si se mantiene este tipo de conducta, ustedes ven que es un crecimiento exponencial, al analizar, como tú bien dices, la cantidad de casos que teníamos semanas atrás. De seguir el mismo tipo de conducta, en el fondo, sin distanciamiento, sin el uso de vivo de las mascarillas, probablemente podríamos llegar a 9.000 casos. Depende, obviamente, de las precauciones que tengamos como ciudadanos, en el fondo, como personas con cierta cultura, y obviamente con el respeto que tenemos a esta pandemia. Creo que a pesar de los contagios, obviamente, que es algo inevitable, estamos en una pandemia mundial, el hecho de estar vacunado, obviamente, es una clave en la prevención de casos graves, básicamente. Muy probablemente van a seguir habiendo casos, pero la idea, obviamente, es que no haya más muertos y disminuir, obviamente, la mortalidad y la letalidad de lo que es el coronavirus. Ya, o sea, usted coincide con varios especialistas que dicen que hoy día estamos enfrentando una pandemia que es mucho más leve que la que teníamos hace seis meses o incluso hace un año. Algo que ha contradecido la OMS en las últimas horas, que dice, esta pandemia sigue siendo tan grave como la de hace un año atrás. Probablemente, bueno, la OMS, obviamente, hace un análisis más bien mundial. En esto está implicado, obviamente, países con un nivel de vacunación bastante inferior y países como nosotros, que creo que es algo que hay que destacar, que la campaña de vacunación que hemos tenido es algo envidiable para otros países que han tenido que lamentar una cantidad de muertos que, afortunadamente, nosotros no hemos tenido acá. Entonces, yo coincido, obviamente, con los especialistas de que la vacunación, efectivamente, ha sido efectiva y que, obviamente, la pandemia también podría decirse que sigue activa, pero a nosotros nos afecta, afortunadamente, con una menor virulencia, una menor tasa de fallecidos en comparación a la misma tasa de contagios que teníamos previamente. Doctor, y otro de los temas que ha estado en las últimas horas en el debate es que hay varios especialistas, no solamente uno, que han dicho que estamos ya de salida en la pandemia, que estamos enfrentando como país y a nivel mundial la última gran ola del COVID prácticamente después de dos años y un poquito más. ¿Usted coincide con esas apreciaciones que son bastante alentadoras en estos tiempos? Mira, desgraciadamente, bueno, al ver la historia de la medicina, uno tiene claridad de que las pandemias que han azotado al mundo tienen una duración de aproximadamente tres a cinco años. Yo creo que, obviamente, el ánimo de todos es bastante optimista en que, al haber menos fallecidos, uno tiene la esperanza de que esto vaya en decadencia. Sin embargo, mientras hayan casos activos afectando a una población vulnerable porque no está inmunizada, obviamente vamos a tener una actividad permanente en el fondo y no vamos a poder declarar que se acabó la pandemia. Estamos a puertas de una cuarta ola y, obviamente, eso nos obliga a nosotros a tener que estar preparados como sistema sanitario también para enfrentarla con la misma seriedad en el fondo como lo hicimos cuando apareció esto, en la primera ola, en la segunda ola. Doctor, bueno, el lunes parte la vacunación con la cuarta dosis en nuestro país. Hoy hemos visto las filas en los consultorios, mucha gente ya está rezagado. ¿Cuánto mejora la respuesta inmune del cuerpo humano cuando uno recibe la cuarta dosis? ¿Cómo se da esa combinación, finalmente, entre vacunas heterólogas de una marca o de otra que tienen principios activos distintos? Mira, a ver, como experiencia personal, yo lo que te puedo decir es que cuando partió la pandemia obviamente había una incertidumbre total y la cantidad de enfermos, enfermos graves, que en algún principio eran adultos mayores, personas vulnerables, en algún momento de la primera ola afectó a personas jóvenes. Estamos hablando de personas saludables, entre 20 y 30 años incluso. Lo cual nos dejó en claro, en el fondo, la vulnerabilidad general. Posterior a la campaña de inmunización que hubo, primera y segunda dosis, me debería decir que gran parte de los ingresados, de los pacientes críticos, eran personas con esquema incompleto o bien sin inmunización, sin vacuna, por diversos motivos, por declararse negativo o contrario a las vacunas o por desidia no haber cumplido con el calendario de vacunación. Y también, obviamente, habían personas con esquema completo, esquema al día, pero con factores de riesgo que obviamente podían estar contagiados con coronavirus o con cualquier otra enfermedad. Esto habla que, en el fondo, la cantidad de pacientes actuales que ocupan la UCI, un porcentaje importante de ellos no está inmunizado, con lo cual nos habla, en el fondo, de la protección adecuada de lo que son las vacunas para poder enfrentar esto. Doctor, y pensando en la gran cantidad de personas que están no vacunadas en nuestro país, que están en torno a ahí al millón de personas, ¿vamos a conseguir en algún minuto esta inmunidad de rebaño que lo incluya incluso a ellos, a los que han tenido desidia, a los que no quieren vacunarse por distintas razones? Es probable que se pueda llegar a esa inmunidad de rebaño, no es la idea, porque obviamente nos exponemos a adquirir la infección sin estar con una campaña, en el fondo, planificada desde el punto de vista sanitario de estar inmunológicamente preparado a la infección grave. Puede que adquiramos la inmunidad de rebaño, sin embargo, yo creo que es mandatorio, en este caso, a luz de la evidencia científica, estar debidamente inmunizado y, ¿cómo se llama? Hacerse el tiempo, yo creo, preocuparse en el fondo de vacunarse para no adquirir enfermedad grave. Es inevitable que estamos todos expuestos al contagio, incluso vacunados también, pero lo importante acá es la magnitud de la enfermedad, o sea, la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que es mandatorio obviar ese concepto de la inmunidad de rebaño y, en el fondo, cumplir con lo que es la inmunización activa a través de la vacunación. Doctor, lo último, usted trabaja ahí en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Quiénes son las personas que están internadas hoy día por el COVID, por el coronavirus? Si pudiera describirlos para ver dónde hay mayor incidencia. Se dice muchas veces que son los jóvenes los que están mayormente propensos a esta altura. Sí, mira, en comparación a meses anteriores, en este minuto en el hospital, nosotros tenemos ocho personas hospitalizadas con COVID de diversa gravedad, uno de ellos en ventilación mecánica, otros con soporte ventilatorio no invasivo de menor complejidad y algunos que no requieren soporte con oxígeno. La gama de presentación obviamente es variable. Hay pacientes desde los 70 años, 25 años, personas jóvenes, edad media probablemente entre 50 y 60 años. Son, insisto, ocho pacientes solamente, comparado a los casi 60, 70 que llegamos a tener en algún minuto. para un hospital que estamos hablando de 350 camas que fue lo que tuvo que reducir aproximadamente en el periodo de la pandemia más crítico también respetando el tema de los aforos. Esto nos habla de una disminución considerable y gran parte de ellos obviamente con esquema incompleto, insisto, con factores de riesgo y o derechamente que no están vacunados. Entonces, ese es un poco el ámbito al cual afecta en este minuto o la población más vulnerable en este caso a lo que es el COVID. Doctor César Cortés, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Ojalá que esta entrevista sirva también como una campanada de alerta a aquellos que no se han vacunado o que no han creído en los últimos tiempos en cómo se ha ido desarrollando el COVID en Chile y también en el mundo. Así es. Muchas gracias.